¡Opa! 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 Ahí va solito y triste, se le fue su amada, es su compañera, sí, hay solo su barca. Hay solo su barca, hay solo su barca, hay solo su barca, hay solo su barca. ¡Coma, eh! ¡Vuélvelo! Hay muchos aseguran que lo ven llorar al pobre barquero. Ahí va en la orilla del mar. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver!